Herramientas y Seguridad S.A. es una empresa colombiana con más de 28 años de experiencia en el mercado de las herramientas y artículos ferreteros. Trabajan como distribuidores de las principales y más importantes líneas de herramientas, contando con una amplia gama de productos importados que se caracterizan por su excelente calidad y atractivos precios. Tiene una estructura vertical con un orden de jerarquía que va de la siguiente manera. La problemática seleccionada y analizada en la empresa es la falta de motivación e interés de los empleados del departamento administrativo de la organización, siendo ellos los stakeholders. En la primera entrega, nuestra situación problemática fue planteada de una manera más amplia. Por lo tanto, hemos decidido designar una problemática más específica, enfocándonos en un departamento, el administrativo. La situación será medida por el indicador financiero, es decir, las ventas. La situación problemática seleccionada y analizada de la empresa es la falta de motivación e interés de los empleados en el departamento administrativo, siendo ellos los stakeholders. Esta es una buena problemática a estudiar porque este departamento tiene un labor indispensable para el funcionamiento adecuado de la empresa para asegurar su supervivencia. Este departamento en la organización es aquel que se encarga de englobar el resto de departamentos y tiene como principales funciones la organización, planeación, dirección, coordinación, control y evaluación. La situación problemática seleccionada es relevante para abordar porque hace referencia a la aplicación de la teoría de las relaciones humanas y a la cultura organizacional que tiene la empresa, herramientas y seguridad S.A. Factores psicológicos y necesidades humanas influyen sobre el desempeño de los empleados. Tratar esta situación contribuye positivamente a la empresa porque cuando los trabajadores reciben motivación inmoral en el trabajo, se aumenta la productividad de la misma. Por otro lado, el sistema en el que clasificamos a la empresa es un sistema simple pluralista, teniendo en cuenta que es una empresa mediana y el proceso se llevará a cabo entre directivas y empleados de un solo departamento, es decir, el departamento administrativo. Asimismo, lo clasificamos como pluralista porque a pesar de las diferencias entre los directivos y un departamento específico, se puede llegar a un acuerdo al final para beneficiar ambas partes. Para diagnosticar de mejor manera la problemática, realizamos una encuesta a varios empleados de la empresa del departamento administrativo. Con esta nos pudimos dar cuenta que el interés y el compromiso de los empleados se ve afectado por diferentes aspectos que se han reflejado en tareas de organización y coordinación de dicho departamento, dirigidos para el resto de la empresa. Dada la situación mundial del COVID-19, no pudimos tener acceso a todos los empleados de la empresa, pero sí a 10 de ellos del departamento anteriormente mencionado. Por otro lado, teniendo en cuenta el contexto mundial en el que nos encontramos, la problemática de la empresa se puede ver desde una metáfora del organismo y un paradigma funcionalista, en el que su objetivo principal es la supervivencia, y todos los empleados de la empresa buscan que el sistema sea eficiente y capaz de adaptarse al entorno mundial del virus. Teniendo en cuenta la problemática previamente descrita, podemos identificarla como un problema de tipo simple pluralista. Debido a esto, las metodologías aptas para manejar la situación son SAST o Diseño de Sistemas Sociales o SSM. Sin embargo, decimos escoger aquella Soft System Methodology, dado que su objetivo es generar un proceso de aprendizaje sistémico en el que los participantes en la situación del problema apresan visiones del mundo más alternativas. Esta nos va a permitir trabajar en conjunto con los empleados, teniendo en cuenta tanto sus valores y culturas como la filosofía de la empresa. El desinterés de los empleados por medio de esta metodología se solucionará trabajando con diferentes percepciones, tanto la de sus jefes como el resultado de la productividad de cada empleado, la cual se ve reflejada en sus ventas. Así se facilita un proceso sistémico de aprendizaje en el que se examina y se discuten diferentes puntos de vista, de manera que pueda llevar a una acción decidida en busca de mejoras en la falta de motivación e interés de los empleados. SAST ayuda a los participantes a comprender una situación problemática y a explorar estrategias para afrontarla. A veces, este reto provoca que se descarte una estrategia concreta y que los participantes adopten una estrategia competitiva. En otras ocasiones, sin embargo, la integración se produce mediante la síntesis de supuestos anteriormente incoherentes, lo que da lugar a una nueva estrategia que tiene en cuenta las diferencias entre los que se mantenían inicialmente y que es más fuerte que los componentes de los que surgen. Esta metodología se basa entonces en la experimentación y por ende requiere de mucho tiempo. Esto puede ser perjudicial para las ganancias de la empresa y por ende no es la mejor opción. Por otro lado, la dinámica de sistemas considera que la clave del comportamiento del sistema reside en las interrelaciones entre los circuitos de retroalimentación positivos y negativos. Si estos pueden ser entendidos, entonces el gerente puede ser guiado en cuanto a cómo debe intervenir. Con esto en cuenta, se puede concluir que no es la metodología apta para este caso debido a que no es necesario el proceso de retroalimentación, ya que los puntos de vista de los empleados ya están definidos y esto hace que el gerente tenga una clara perspectiva de cómo sobreviar la situación de la empresa. De acuerdo a las metodologías escogidas y a la situación problemática planteada, decidimos desarrollar los siguientes pasos de intervención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!